Felicitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? Felicitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Maduro, maduro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, cogelló, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? La dejé amarrar tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las dos y media de la noche. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Es muy raro, los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿eh? Me mandó por la noche, había bajado la marea, el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba agonita a las paelleras, ¿sabes? Algo geó, estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan restaurante! Había subido la marea. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. ¡Aque ni en tal cala pues ves lo que llevé yo para Sevilla! ¡Ay! Ya borrecí la playa! ¡Señor de la mañana! En la mañana. ¡Zacrón! ¡Zacrón! ¡Zacrón y! ¡No vea! A Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida de regla, estamos llorando, me cobró la... Me cobró, me cobró, me cobró, me cobró la... Y con esto nos concluimos. Putin es un hombre con un buen carácter, un estudiante y un talento inteligente. Hoy es la mayor parte de nosotros para hacer todo esto, para que se sienta con la ciudad y crezca la situación de nuestros ciudadanos. Y ya no voy mal, me fui andando aquí a los amarillos hasta hoy. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote.